El conquistador de México Hernán Cortés, el conquistador de México. Con un puñado de españoles y un numeroso ejército de indígenas enemigos de los mexicas, sometió al gran imperio de Moctezuma. Ningún otro conquistador consiguió tanto para el reino de España. Ningún otro obtuvo de su rey tanto desprecio. Cambió el destino de un imperio y mestizó dos mundos con audacia, estrategia y violencia. Y todo ello le valió la admiración y el odio de millones de personas. Pero detrás de la imagen interesada de héroe o villano, existió un hombre singular. Un hombre con una vida llena de luces y sombras. Un hombre con una vida llena de luces y sombras. Un hombre con una vida llena de luces. La aventura mexicana de Hernán Cortés comenzó en la isla de Cozumel frente a la península de Yucatán Fue la primera escala en su viaje que culminaría en la Ciudad de México de la que habían hablado las expediciones de Hernández de Córdoba y la de Grijalva expediciones mandadas por el gobernador de Cuba Diego Velázquez tiempo atrás Después de reprender por pillaje a Pedro de Alvarado, su primer capitán y hacerle devolver lo tomado a los indígenas de la isla encontraron en el interior de la selva un pequeño templo dedicado a la diosa Ixchel La fe cristiana fue uno de los argumentos que sirvieron para la conquista de Cortés En aquella época Dios marcaba la vida de todos los europeos de forma indiscutible Los dioses indígenas y los sacrificios de sangre que les ofrecían horrorizaron a los españoles a pesar de que en Europa por una simple sospecha podían torturarte durante días y quemarte en la hoguera en nombre de Dios Pedro limpia de este lugar Los ídolos paganos debían suplantarse por la cruz de Cristo Ese ímpetu religioso común a todos los hombres de una Europa que estrenaba el renacimiento le resultó fácil a Cortés en una isla apenas poblada y sin resistencia indígena pero se aplacaría poco después cuando necesitó la alianza con los pueblos locales El dios de los españoles exigía librarse de los ídolos paganos Listo Vámonos Pero también de este lado del océano otros dioses igualmente imperativos marcaban el destino de los hombres y pedían venganza por los ultrajes La escala en Cozumel tuvo relevancia en la conquista aunque no precisamente por la disputa entre los dioses de dos mundos Cortés enteró de que en las selvas de Yucatán frente a Cozumel había dos náufragos españoles prisioneros de los mayas Además de rescatarlos celebraba encontrar españoles que supieran la lengua indígena por lo que mandó a buscarlos El primero Gonzalo Guerrero ya había asimilado la cultura maya y no quiso regresar Capitán ¿Qué pasa, Núñez? Han traído a uno de los españoles que andaba preso de los mayas ¿Qué ha sido del otro? El tal Guerrero no ha querido venir Dicen que ya es maya Otro traído El segundo Jerónimo de Aguilar después de ocho años con los mayas volvió agradecido con sus compatriotas Jerónimo de Aguilar Dirá Dios y España Puedo descansar tranquilo Y su experiencia con los indios nos va a ofrecer una inestimable ayuda Sentiré muy honrado Jerónimo de Aguilar le permitía a Cortés entenderse con los mayas Frieto Tráeme un asiento para nuestra nueva lengua Y vino Pero para poder realizar la conquista del Imperio Mexica otra traductora fue de mayor relevancia y esta iba a aparecer poco después en la vida del Capitán Español La expedición continuó costeando hacia el oeste siguiendo la ruta de las expediciones de Hernández de Córdoba y Grijalva hasta detenerse en la desembocadura del río Tabasco al que Grijalva había bautizado con su nombre Aquí lucharon contra el jefe indígena Tabasco y sus guerreros en la batalla de Sentla la primera en la que participara un caballo en el continente americano Creo que va a volver va a tener que volver a hacerlo y no confío en él Los españoles ganaron la contienda y se estableció la paz y en muestra de buena voluntad los caciques que querían que los extranjeros se marcharan de sus tierras cuanto antes trajeron regalos a Cortés Para aquellos españoles el único regalo con verdadero valor era el oro poco podía imaginar Cortés que una de las indígenas que le llevaban como presente iba a ser una pieza clave en su conquista Después de un sahumerio ritual para purificar el encuentro el cacique local se presentó al español Cortés no entendía el maya pero Aguilar le hacía de intérprete Quiere enseñar la paz capitán aunque parece que tiene mucha prisa porque nos vayamos a su tierra ¿Traen oro? No lo creo Los regalos son las mujeres Dile que estamos encantados con los regalos pero debemos proceder con rectitud antes de repartir tan hermoso presente El regalo no podía tener mejor aceptación entre unos hombres que no habían visto mujeres desde su salida de Cuba pero de nuevo la Santa Madre Iglesia exigía su procedimiento Braile hay que salvar el alma de estas indias bautízalas antes de repartirlas soldado agua que se asigne una mujer a cada uno de mis capitanes y luego se sortea el resto la esclavitud la esclavitud la esclavitud era algo habitual tanto para los españoles como para los diferentes pueblos indígenas y es determinante para entender la personalidad y las acciones de Malintzin la esclava que ayudaría a Cortés a conquistar México la esclavitud la esclavitud a pesar de que los datos sobre ella son escasos confusos y hasta contradictorios Malintzin debió destacar entre el resto de las esclavas regaladas a los españoles y debió de hacerlo más que por su belleza por su actitud y su carácter Malintzin fue bautizada con el nombre de Marina y entre ella y Cortés surgió una atracción casi inmediata por el carácter inteligente y decidido de la indígena pero el valor estratégico de aquella mujer singular no lo iba a descubrir el conquistador hasta su siguiente escala en San Juan de Ulua poco después de llegar a San Juan de Ulua aparecieron emisarios del gran Tlatuán y Moctezuma el jefe supremo de los aztecas o mexicas Moctezuma que era un hombre religioso albergaba no había duda sobre la posible divinidad de los recién llegados cabía la posibilidad de que Cortés fuera el mítico Quetzalcóatl que regresaba de su exilio cuando Cortés llega a las costas del hoy Veracruz Moctezuma obviamente es avisado de esto se apesadumbra porque hay ciertos mitos que relatan del retorno de Quetzalcóatl etcétera pero yo siempre he pensado que quizá en un principio pudo creer Moctezuma que se trataba quizá de Quetzalcóatl pero a los diez minutos creo que ya no pensaba igual aunque las dudas probablemente duraron muy poco los emisarios tenían órdenes de mostrarse solícitos y amigables con los extranjeros Moctezuma les había encargado una doble misión en primer lugar tenían que intentar disuadir a los españoles de su avance hacia Tenochtitlán ofreciéndoles regalos fue en estos encuentros cuando Cortés descubrió el valor estratégico de Malintzin Jerónimo de Aguilar no entendía el idioma de los mexicas no había forma de comunicarse con ellos hasta que descubrieron que Malintzin hablaba tanto nahuatl como maya ahora podían hacer una doble traducción Malintzin traducía del nahuatl al maya y Aguilar del maya al español el tatuán y Moctezuma les pide que detengan aquí su paso no hay nada más de interés para los extranjeros en su reino y es un largo y penoso camino hasta Tenochtitlán la segunda misión de los emisarios era la de recopilar información sobre los extranjeros dibujando cuanto les llamara la atención y pudiera ser interés para el tlatoani el error de Moctezuma fue creer que los regalos frenarían a los españoles agradecerles tanta generosidad especialmente aquellos realizados con el objeto más codiciado en Europa el oro pero diles que seguiremos adelante en respuesta al tlatoani Cortés le manda un mensaje explicando que los españoles padecen una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro una forma metafórica de definir la codicia que los llevaría ahora con total determinación a Tenochtitlán vaya si seguiremos adelante lo que sí pienso es que Moctezuma tenía a los pocos días tenía una clarísima información de quienes eran en el sentido de que eran un conjunto de hombres y que él supongo que le va haciendo estas entregas de presentes porque lo que quiere es frenarle en su avance de que en el agua Después de fundar la Villa Rica de la Veracruz, los hombres de Cortés encontraron unos indígenas diferentes a los aztecas. Malintzin averiguó que eran totonacas, un pueblo sometido por los mexicas cuya ciudad principal, Zempuala, estaba muy cerca. El Cortés estratega comprendió de inmediato la oportunidad que se le presentaba y se acercó a la ciudad en busca de posibles aliados. El pueblo totonaco de Zempuala era uno de los muchos sometidos por el imperio azteca y estaba gobernado por el cacique Gordi. Cortés lo visitó muy complacido al enterarse de que en estas tierras había señoríos, enemigos unos de otros. Ello no solo facilitaría, sino que haría posibles los planes que ya empezaba a madurar. Los totonacas pagaban elevados impuestos a los mexicas, incluyendo personas destinadas a morir sacrificadas a los dioses aztecas. Nunca más tendrán que pagar tributos. Y si unimos nuestras armas atronadoras y nuestros caballos a sus guerreros, la victoria estará asegurada. La alianza con el cacique Gordo suponía un paso esencial para los planes de conquista de Cortés. Y para ello, Malintzin resultó imprescindible. No solo traducía, sino que interpretaba, aportaba y, en definitiva, ayudaba a los españoles y a los indígenas aliados en sus propósitos. La alianza con el cacique Gordo suponía. Inclusive para un español, es decir, que se explicaba, si se dijo que iba a lo más allá de la traducción. Y en realidad, alguien fue, que lo sea, una de las conseguesas esenciales de Cortés. ¡Suscríbete al canal! La alianza está sellada, capitán. Españoles y totonacas habían encontrado aliados para luchar contra los temibles mexicas, un pueblo guerrero que sometía a muchos otros pueblos en su territorio. Muchos de los pueblos que estaban alrededor de los mexicas ya no toleraban más esta imposición y la violencia con la que eran tratados. Nos recuerdan que los mexicales hacían la guerra para capturar prisioneros vivos para los sacrificios. Esto pasó con los tlaxcaltecas, con los empualtecas y con muchos de los pueblos que estaban sometidos al mexica. Cortés siente y se da cuenta de que hay animadversión en contra de Moctezuma, que era el enemigo a vencer. Entonces, a partir de ese momento va a contar con ese apoyo, con ese inicio para que emprenda el camino hacia el centro de México. Ahí también vemos algo muy importante, cómo el sistema tributario que predominaba en Mesoamérica va a ser el que provoque precisamente que los pueblos sometidos a Tenochtitlan vean una especie de esperanza en las huestes españolas. Los aztecas o mexicas eran el pueblo más fuerte. Los pueblos sometidos vieron en los españoles un arma formidable contra sus enemigos. Y los españoles encontraron en ellos el ejército que no tenían. La alianza de Zempuala con Hernán Cortés es la primera de una serie de coaliciones que marcan el inicio de la conquista. Lograda por Cortés justamente por su asociación con los enemigos de los aztecas. Cortés no logró conquistar México con el apoyo de Carlos V ni del gobernador de Cuba. Sino todo lo contrario. La llevó a cabo en contra de las instrucciones expresas de Diego Velázquez. En franco desacato a su superior. Pero él encontraría la manera de darle un tinte de legalidad a sus acciones. Antes de visitarse en Poala, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. Lo que parecía un acto intrascendente resultó ser una argucia legal de Cortés. Aunque la nueva población era apenas un campamento, se creó un cabildo o ayuntamiento. Casi dos meses después, tras reubicar Veracruz algo más al norte, Cortés consiguió que nombraran a sus amigos en los nuevos cargos oficiales. Y estos le presentaron casi de inmediato un documento en el que le nombraban Capitán y Justicia Mayor de Veracruz. Está hecho. A partir de ese momento solo debería rendir cuentas al rey. Y tendría autoridad legal en todas las tierras que conquistara. Para tal Argusia, le sirvieron los cinco años que pasó como escribano en Santo Domingo y los estudios que realizaran su juventud en Salamanca. Pendant longtemps, on a cru que Cortés había estudiado a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, notamment para estudiar el derecho. Y tendría que, en realidad, el profesor Carmer Martínez. Y tendría que, en realidad, el profesor Carmer Martínez haya estudiado con un de sus padres, que era notario, y así aprendió el trabajo de escribano, y así, efectivamente, de la notion de droit. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz, la creación de su cabildo, y el nombramiento de sus autoridades se produjeron como respuesta a las noticias que llegaron de España. Mensaje de España. Adiós. El emperador había nombrado adelantado a Diego Velázquez, permitiéndole conquistar y poblar aquellas tierras, algo que, hasta entonces, solo podía realizar el hijo de Cristóbal Colón. Cortés. Mensaje de España. Gracias. Para Cortés, la noticia fue terrible. Aquel nombramiento quitaba legitimidad a su empresa y lo convertía en un proscrito. Para reconducir la situación, el conquistador hizo zarpar un barco rumbo a España cargado con un impresionante tesoro y con documentos que había redactado, haciendo uso de su conocimiento en leyes, donde explicaba sus acciones bajo un estudiado marco legal. El envío sirvió a sus propósitos y obtuvo el beneplácito de Carlos V, pero las noticias llegadas de España iban a traer consecuencias entre los suyos. Algunos de los hombres que viajaban con Cortés eran fieles a Velázquez y consideraron la creación del cabildo y el nombramiento de Cortés como capitán general y justicia mayor un golpe de Estado. Un grupo de aquellos seguidores del gobernador de Cuba decidió desertar a intentar regresar con Velázquez, pero uno de ellos, arrepentido, le contó el plan a Cortés. Y en aquella época brutal y peligrosa, la traición era algo que no admitía contemplaciones. Apresados por los hombres de Cortés, el extremeño no tardó en hacerles un juicio sumario. Los cabecillas Pedro Escudero y Diego Cermeño fueron ahorcados de inmediato. A los marineros implicados les dieron 200 azotes. Soltad al fraile. Al clérigo Juan Díaz, quizá por cierto temor religioso, le perdonó la vida en última instancia. Traeda al piloto. No, 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 no. Y al piloto Gonzalo de Umbria, como castigo ejemplar, mandó cortarle los pies. ¡No, no, 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 no! Aquel suceso iba a propiciar uno de los episodios más conocidos de la vida de Hernán Cortés. Antes de emprender el viaje hacia el interior, camino de México, Tenochtitlán, Cortés dejó una fuerte guarnición en Villarrica de la Veracruz y para evitar la tentación de nuevas deserciones, mandó hundir sus barcos. Aunque muchas veces se dice equivocadamente que quemó sus naves, lo que hizo el capitán extremeño fue barrenarlas, hundirlas cerca de la orilla. Había llegado el momento de la verdad. Cortés emprendió el camino hacia la capital del Imperio Mexica al mando de 300 o 400 españoles y entre 200 y 1500 indígenas, según el cronista que lo relate. Así se internan en el territorio de los tlaxcaltecas, un pueblo libre pero extorsionado por los mexicas que juega hábilmente a medir las fuerzas de los que creen aliados de sus enemigos. Entran en combate con ellos intentando vencerlos y al no conseguirlo, se rinden y envían emisarios a Cortés, quien consideró que en realidad eran espías. En su trayecto hacia el interior del territorio, Cortés combatió varias veces contra los tlaxcaltecas y los derrotó, enfrentándose al indómito Jicoténcatl, el joven. En uno de sus campamentos, Cortés recibió a 50 enviados del propio Jicoténcatl. Y sospechando que quisieran en realidad espiarlo, ordenó un brutal castigo. En una carta al rey de España, así le escribe, mandé tomar a todos los 50 y cortarles las manos. Viendo la determinación de Cortés y el poder de las armas de los españoles, los tlaxcaltecas se aliaron con ellos. Ahora podrían liberarse de la tiranía de los mexicas. Siguiendo las indicaciones de los emisarios de Moctezuma, los españoles llegaron, en su camino hacia Tenochtitlán, hasta Cholula, el centro religioso más importante del altiplano. Las casi 300 iglesias que hoy se levantan en la ciudad señalan el lugar donde los españoles encontraron templos indígenas. Cholula era un señoría independiente, pero, a diferencia de sus enemigos los tlaxcaltecas, los cholultecas eran aliados de Moctezuma y obedecían sus órdenes. Según Bernal Díaz del Castillo, el tlatuani había ordenado matar o apresar a los españoles preparándoles una trampa de la que no podrían escapar. Pero, según Bernal, a través de una vieja cholulteca, Malintzin se enteró del plan. Fernando. ¿Qué nuevas traes, Marina? En las afueras de la ciudad habían escondido trampas con estacas afiladas para matar a los caballos. Agrega Bernal que algunas calles estaban tapeadas. En las azoteas habían acumulado piedras y se había ordenado evacuar a mujeres y niños. Parece que las gentes de Cholula nos preparan una emboscada. La anciana le ha dicho que moriríamos todos. Dispuesto a dar un ejemplo que demostrara su fuerza y evitara nuevas emboscadas, Cortés convocó a conversar a los guerreros y principales cholultecas en unos patios donde, a una señal, entrarían sus tropas. Los españoles entraron a caballo arrasando a los convocados. Miles de tlaxcaltecas dispuestos a vengarse de años de opresión de los mexicas y sus aliados se unieron a los españoles. La matanza fue brutal entre las gentes de Cholula. Ya fuera real la trampa que les habían preparado o no, en la biografía de Cortés quedaron escritas algunas de sus páginas más oscuras y sangrientas. Ya nada podía evitar que los españoles llegaran a Tenochtitlán. Pero lo que encontraron al ascender, el ahora conocido como Paso de Cortés, superaba con mucho sus expectativas. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia a muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60.000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200.000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus cuatro calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Son dos mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular, porque, lógicamente, aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tratoanis habían ido conquistando pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural, mientras que en este caso no es así para ninguno de los dos. Aquel encuentro entre dos mundos iba a marcar el inicio de uno de los episodios más trágicos de la historia de México y el final de una cultura y una ciudad extraordinarias. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayacatl, a un lado del Templo Mayor. Allí, el carpintero Alonso Yañez, buscando un lugar para colocar un altar, descubrió una puerta tapiada y tras ella un impresionante tesoro con piezas labradas de oro, mosaicos y plumería. Días después, cuando tuvieron la mínima excusa, los españoles, ajenos al arte y la belleza de las joyas, fundieron las piezas de oro y las convirtieron en toscos lingotes fáciles de transportar. Este acto despreciable tuvo su castigo. Durante la trágica noche triste, los españoles huyeron con los lingotes sujetos a la cintura, lo que los hizo más lentos, pesados y torpes. Muchos, faltos de agilidad por el peso, murieron a manos de los mexicas. A otros, caídos en las aguas del lago Texcoco, el oro los lastró hasta el fondo ahogándolos. El tesoro robado se cobró así un terrible tributo. Mientras Cortés disfrutaba de la hospitalidad de Moctezuma, los mexicas atacaron a los españoles en Nautla, en las costas de Veracruz. Aquella acción iba a desencadenar terribles acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. ¡Vamos con el Xoteucal! ¡Xoteucal! ¡Xoteucal! Si para Moctezuma en un principio hubo dudas acerca de que Cortés fuera el enviado de Quetzalcóatl, para Cuauppoca, el señor de Nautla y súbdito de Moctezuma, un prisionero herido podía demostrar la naturaleza humana de los españoles. Arguello, el soldado prisionero, murió antes de llegar a Tenochtitlán por sus terribles heridas. Cuauppoca mandó entonces que le cortaran la cabeza. Era la prueba para su platuán y de que los españoles eran simples mortales. Los indígenas ya venían. Habían matado antes a españoles y caballos, pero iba a ser la primera vez que Moctezuma viera uno de sus cadáveres. Música en mis tijlis tlenkis tijllishki opopopoka tlenkis liske tuajske tkijs tohki opopoka mis tlani lisky sé tlamanti tleng ika, tkmatl kujyotlakame noske amigo mi que huytla tua ni kujyotlakame mikih kevano tsekma Aquella cabeza le demostraba que los españoles eran mortales pero conociendo a su huésped también vaticinaba que la reacción de Cortés no se haría esperar y desde luego no sería tibia Cortés ¿Qué nuevas traes, Guzmán? Malas noticias, capitán Los indígenas se sublevaron en Nautla a dos días de camino de Villarrica ¿Cuándo? ¿Qué demonios ha pasado? Se han sublevado cerca de Nautla han caído hombres y caballos que se sepa Juan de Escalante y otros seis incluyendo a Arguello que se lo llevaron prisionero ¡Maldita suerte! La muerte de cualquiera de ellos hombres o caballos nos hace vulnerables a los ojos de los mexicas ¿Se sabe si seguían órdenes de Moctezuma? Nadie sabe nada Intentamos sofocar la rebelión En Villarrica se temen lo peor El jefe se llama Cuau Popoca pero no sabemos si recibe órdenes o actúa por su propia voluntad Está bien, Guzmán Es todo Un momento, Guzmán Sí, capitán Y que los hombres tomen preso a Moctezuma Pero, Guzmán No quiero sangre Sí, capitán Cortés Cortés tensaba la cuerda de la que dependían sus vidas Eran apenas 300 españoles en Tenochtitlán frente a decenas de millares de mexicas y acababa de mandar apresar al más poderoso intocable de ellos Moctezuma negó ser el autor intelectual de la muerte de varios españoles en Nautla cerca de Veracruz No obstante Cortés en un acto de gran osadía lo apresó y lo mudó al lugar donde el propio Cortés se hospedaba Moctezuma mandó a prender a Cuau Popoca y tres de sus capitanes responsables directos de aquellas muertes de Nautla y Cortés dispuso quemar los vivos en la hoguera aquí en el centro de Tenochtitlán Durante la ejecución Moctezuma permaneció con grilletes que a su término el propio Cortés le quitó Con 300 españoles y unos pocos miles de aliados indígenas Cortés estaba en una situación muy comprometida en Tenochtitlán Aunque hay discrepancia entre los cronistas y las fuentes indígenas sobre cuándo se tomó prisionero a Moctezuma lo cierto es que al hacerlo Cortés consiguió un rehén que abortaba cualquier ataque de los mexicas Para Moctezuma la prisión laxa a la que lo sometieron era algo traumático pero las cadenas eran una ofensa inaceptable Quítale los grilletes Cortés viendo el error cometido le quitó de inmediato los grilletes Moctezuma seguiría retenido pero nadie volvería a atacar su dignidad ¿Cómo consiguen abastecer de alimento a tantas personas? Durante los meses siguientes Cortés y Moctezuma estrecharon su relación El Tlatuani seguía prisionero pero con la ayuda de Malintzin parece que el español consiguió cierta relación con él Pantenochtitlen El papel clave de Malintzin en la conquista le valió siglos después el desprecio de la sociedad mexicana y aún hoy muchos la consideran una traidora Es un poco difícil hablar de traición en un México que no era México es decir estamos ante una una multitud de pueblos de lenguas de costumbres dominados en una buena parte por los mexicas un pueblo guerrero impositivo y al que la mayor parte de los pueblos indígenas odiaba porque eran los conquistadores los mexicanos los verdaderos los conquistadores La Malintzin es un personaje controvertido es un personaje que no era mexica ella era de otros pueblos mesoamericanos que estaban ante el peligro de que el mexica los fuera a conquistar y hacerlos sus tributarios y por lo tanto ella en un momento dado da un apoyo invaluable a Cortés sirviéndole como dicen en las crónicas de lengua es decir de traductora ¿verdad? del náhuatl maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español entonces ella en realidad si analizamos al personaje histórico pues lo que está haciendo es un poco ir contra el posible enemigo que estaba representado en Tenochtitlán mientras Cortés permaneciente en Tenochtitlán Diego Velázquez gobernador de Cuba mandó a Pánfilo de Narváez al mando de una armada para apresar a Cortés entre tanto Cortés se enfrentaba a una difícil disyuntiva si salía al encuentro de Narváez dejaba a sus hombres en una situación terriblemente comprometida sabía que Moctezuma acabaría con sus hombres en cuanto dejara a Tenochtitlán Narváez por su parte traía 800 hombres con caballos y artillería si llegaba a Tenochtitlán él y los suyos estarían perdidos no le quedaba otra alternativa que salir a su encuentro Hernán Cortés con la audacia que le era propia tomó por sorpresa a Pánfilo de Narváez en su campamento de Zempuala y lo apresó tras una breve lucha no obstante que Cortés encabezaba a tropas mucho menores los españoles recién llegados se rindieron y la mayoría se unió a Cortés pero aunque hubo pocas bajas entre ellos los hombres de Narváez iban a ser responsables indirectos de la muerte de miles de indígenas uno de los hombres que venían con Narváez desde Cuba llegó enfermo de viruela ningún arma traída por los españoles resultaría tan destructiva y mortal como aquellas enfermedades infecciosas contra las que los indígenas no tenían defensa inmunitaria alguna mientras Cortés estaba en Veracruz en Tenochtitlán se produjo una terrible tragedia Pedro de Alvarado concedió permiso a los mexicas para celebrar la fiesta anual en honor de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca pero temiendo que fuera el inicio de una sublevación los españoles y sus aliados tlaxcaltecas cargaron contra ellos cuando estaban reunidos en el Templo Mayor alrededor de 600 nobles señores y capitanes mexicas desarmados y adornados para la fiesta religiosa fueron masacrados sin piedad en una espantosa matanza aquella iba a ser la gota que colmaría el aguante de los mexicas cuando el 24 de junio Cortés llegó a Tenochtitlán los mexicas incendiaban mataban y atacaban allí donde había un español y lo que es peor Moctezuma su rehén principal el seguro con el que se mantenían vivos en la ciudad había muerto según Bernal Díaz del Castillo Alvarado había sacado al Tlatoani para que calmara los suyos intentando sofocar la rebelión mexica pero los mexicas estaban hartos de un rey al que consideraban pusilánime un sometido a los extranjeros invasores cuando Moctezuma se asomó a hablar a su pueblo recibió tres pedradas una de las cuales le causaría la muerte tres días después Cortés estaba desolado nada lo salvaría ahora de la ira de los mexicas hay un hecho importante y es el de la muerte de Moctezuma que los españoles lo achacan a los indígenas y los indígenas a los españoles yo creo sobre el particular que Moctezuma en ese momento en que ya va a ocurrir su muerte ya no era necesario que lo tuvieran prisionero en el palacio de Axayacat es decir ya había sido destituido ya los mexicas habían nombrado a otro gobernante que era Huitláhuac por lo tanto Moctezuma perdía importancia más bien ya era un estorbo y por lo tanto no dudaría que en plenas combates en plena guerra pues lo hayan eliminado los españoles viendo que los iban a matar la noche del 30 de junio Cortés decide huir de Tenochtitlán por la ruta más corta hacia tierra Cortés había entrado a México Tenochtitlán como huésped de Moctezuma y tuvo que salir huyendo en la que se conoce como Noche Triste cuando los mexicas se levantaron ya hartos de lo que había hecho Pedro de Alvarado la matanza del Templo Mayor y Cortés con sus aliados tlaxcatecas y sus hombres tuvo que salir de noche huyendo en mitad de una terrible tempestad ocho mil hombres mil trescientos de los cuales eran españoles comenzaron furtivamente la huida pero una mujer dio la alarma y los mexicas cargaron contra ellos sedientos de venganza entre 150 y 1170 españoles según las fuentes murieron aquella noche y entre dos mil y ocho mil tlaxcaltecas corrieron la misma suerte Cortés encabezó entonces una huida desesperada después él se va hacia Otumba y como estratega ahí sí logra rehacer sus fuerzas porque los mexicas lo venían persiguiendo y como estratega envía emisarios a Tlaxcala para que le ayuden sus aliados para resistir el ataque de los mexicas y para regresar a la ciudad de México Cortés que se había percatado de que era una isla en medio de los lagos dice la voy a asediar por tierra y por agua y para esto construye los bergantines en Tlaxcala decide fabricar las naves manda recuperar los aparejos de los barcos barrenados en Veracruz mientras de los bosques cercanos a Tlaxcala saca la madera necesaria después hace transportar todo el material hasta las orillas del lago de Utescopo y allí monta trece bergantines y así comienza el asedio y como capitán hábil por las tres calzadas principales pone a uno de sus capitanes para que asedien la ciudad por tierra por cada una de las calzadas y a la vez asedia por agua fue muy inteligente ese ataque fue un asedio de tres meses que vio una violencia enorme unos tratando de defender su ciudad los otros atacándola y queriendo tomarla esto va a terminar por lo menos esa parte armada el 13 de agosto de 1521 en Tlatelolco que es el último reducto de defensa militar del mexica se luchaba en el lago y en las calzadas de la ciudad con victorias alternativas en uno y otro bando pero los asaltantes tenían ventaja habían cortado todos los suministros a la ciudad el asedio duró tres meses a los españoles y sus aliados indígenas se alió el hambre en el interior de Tenochtitlán un arma terrible que mataba sin piedad y debilitaba a los guerreros día a día en todo proceso de conquista militar e ideológico hay imposición hay brutalidad hay en fin formas de sometimiento y la conquista de México no fue ajeno a eso los muertos se acumulaban en las calles donde la falta de agua y comida causaba más bajas que las armas enemigas o al menos más que las convencionales porque un arma invisible ya había diezmado la población mexica antes del asedio a Tenochtitlán poco después de la noche triste era un arma despiadada que llegó con uno de los hombres de Pánfilo de Narváez desembarcados en Veracruz un arma que diezmaría las poblaciones indígenas en el continente americano causando un colapso poblacional y contra la que los indígenas no tenían ninguna defensa la viruela incluso Cuitláhuac el tlatoani sucesor de Moctezuma sucumbió durante la epidemia que azotó la ciudad entre la noche triste y el asedio Tenochtitlán cayó después de una defensa heroica vencida por los hombres el hambre y la enfermedad era el inicio de una nueva era la afirmación de Carlos Fuentes es cierta las civilizaciones no chocan las civilizaciones se funden se funden unas a otras se contagian se enriquecen mutuamente después de conquistar Tenochtitlán Cortés continuó con una actividad incesante Carlos V impresionado por sus envíos de oro y plata le nombró gobernador y capitán general de México Cortés entre tanto planeaba nuevas expediciones le movían intereses políticos su ambición y un motivo mucho más práctico tener a sus belicosos e indisciplinados capitanes ocupados Cortés después de haber tomado la ciudad de Tenochtitlán envió capitanes uno al Golfo un grupo al Golfo otro al Pacífico para ver si había un estrecho que comunicara y permitiera el paso de embarcaciones con rumbo al Asia Cortés tenía la obsesión de realizar lo que Colón no pudo hacer llegar al Asia por la ruta del poniente en el hemisferio norte un año después de tomar la capital mexica Cortés escribe al emperador su intención de hallar muchas islas ricas en especias oro perlas y piedras preciosas organiza diferentes expediciones con fines geográficos y comerciales pero la fortuna que le ha acompañado hasta entonces parece abandonarle y su orgullo le va a llevar a escribir una de las páginas más oscuras de su historia comete comete el error fatal de hacer esa expedición a las cibueras es decir al rumbo de Honduras para castigar a un capitán Cristóbal de Oliva que se le había revelado como él se le había revelado a Velázquez lo mismo una expedición absurda dificilísima e inútil porque cuando llegó ya había muerto el que se había revelado contra él la expedición de castigo a las cibueras marcó el inicio de la decadencia de Cortés el traidor Cristóbal de Oliva uno de sus mejores capitanes al que le debía la vida tras salvarle la toma de Tenochtitlán se le había sublevado había que dar ejemplo y hacerlo en persona al partir rumbo a Honduras temía una rebelión en Tenochtitlán por parte de los mexicas por lo que decidió llevarse al tlatoánico a Bautemo y a sus nobles más importantes durante la toma de Tenochtitlán un nuevo tlatoani había llegado al poder y tras la batalla final había sido apresado junto con algunos de los nobles mexicas su antecesor Huitláhuac que había sucedido a Moctezuma tras su caída murió de viruela en la epidemia desatada tras la noche triste los mexicas necesitados de un líder que les condujera en el momento más duro de su historia nombraron entonces a Cuauhtémoc primo de Moctezuma un hombre de honor que no admitía la dominación española Cuauhtémoc no tenía las dudas de Moctezuma sobre el origen y las intenciones de los españoles tras su captura había sobrevivido a la tortura a la que le habían sometido quemándole los pies en un vano intento de que confesara la ubicación del tesoro mexica esta vez no iba a salir con vida Cortés temió una rebelión indígena que hubiera acabado con los poquitos españoles que iban en el séquito y este asesinato de Cuauhtémoc fue uno de los grandes temas para considerar a Cortés como un villano bajo la sospecha de que pudiera estar tramando una sublevación y con la intención de sofocar una posible revuelta indígena Cortés mandó ahorcarlo junto con Tetle Panquetzal señor de Tacuba a partir de entonces la suerte pareció abandonar a Cortés tras su regreso el rey lo suspende en sus funciones se le somete a un juicio de residencia y el nuevo gobernador lo destierra de la Ciudad de México en 1528 Cortés regresa a España tiene que defender sus intereses ante el rey busca por encima de todo ser nombrado virrey de la nueva España Hernán Cortés es una figura tan impactante entre los indígenas tan reconocida tan suya de cierta manera que darle el papel el puesto de virrey era correr a los ojos de la corona un riesgo significativo cortés no ve cumplido sus deseos el rey lo recibe dos veces le concede el marquesado del valle de Oaxaca y lo nombra capitán general autorizándole a descubrir nuevos territorios pero su sueño de nobleza de alcanzar el máximo poder del otro lado del Atlántico se desvanece ese mismo año muere su padre sin que el conquistador haya elevado a lo más alto su apellido Hernán Cortés nació en el pueblo extremeño de Medellín pertenecía a una familia de hidalgos es decir al estrato más bajo de la nobleza eran además cristianos viejos factor muy determinante en una época donde se valoraba sobremanera la pureza de sangre aunque sus padres no eran ricos disfrutaban de una situación desahogada que les permitió poner un preceptor a su hijo para que le enseñara a montar a caballo y a manejar la espada y el joven Cortés demostró desde el principio estar especialmente dotado para aquellas dos actividades ante la impotencia de no alcanzar el título lo que pretendía el conquistador busca otras maneras de vincularse con la aristocracia y se casa con la hija del conde de Aguilar y sobrina del duque de Béjar doña Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga la última de las seis mujeres con las que tendría descendencia reconocida la vida de Cortés estuvo marcada por un insaciable deseo de mujeres tuvo relaciones por igual con indias y españolas con las que tuvo un total de once hijos reconocidos con Malintzin tuvo a Martín su segundo descendiente tras la hija que había tenido con su primera mujer Catalina Pizarro de quien se dijo que podría haber sido asesinada por Cortés cuando se reunió con él en la Ciudad de México tras la caída de Tenochtitlán entre sus hijos mestizos Leonor Cortés y Moctezuma nació de su unión con una hija del gran Tlatoani después tendría otra hija con otra princesa azteca y por fin tras casarse con doña Juana de Zúñiga tuvo seis hijos más de los que el tercero otro Martín sería su legítimo heredero en 1530 cuando la reina Isabel le prohíbe entrar en la Ciudad de México es el principio de una serie de desgracias que incluyen la muerte de su primer hijo legítimo y la de su madre pero a todo se sobrepone reconstruye sus negocios y finanzas y persisten sus exploraciones geográficas en el Pacífico en la última de las cuales en 1535 se embarca su mujer doña Juana de Zúñiga estaba ya inquieta dice que le habrá pasado ya hace varios meses que se fue entonces mandan un barquito con un mensaje de ella señor mío ya no porfiéis más con la fortuna ya vuestra fama corre por el ancho mundo regresad ya no porfiéis más con la fortuna eso fue lo que hizo Hernán Cortés después de la conquista de México estuvo porfiando con la fortuna con un juicio de residencia abierto enemistado a muerte con el virrey Antonio de Mendoza sin poder entrar en la capital del imperio que había conquistado con tanto esfuerzo y después de promover y costear viajes por el pacífico Cortés volvió a España buscando la justicia que creía merecer del emperador Carlos V poco podía imaginar que nunca volvería en vida a México desde Valladolid donde se aloja pide audiencia al emperador sin conseguirla incluso se une a la armada del monarca contra los piratas del mediterráneo para intentar coincidir con él pero el monarca no le quiere ver los últimos memoriales que escribe Cortés al rey y no recibe respuesta porque Cobos el ministro del emperador puso al margen no contestar es decir que hay el deseo de expulsarlo del campo político porque hubiese sido un alter ego que la persona del rey demasiado demasiado potente señor adelante espera un momento despreciado por el monarca recibe entonces una noticia desalentadora hasta que no se resuelva su juicio de residencia no le dejarán volver a México ¿no hay respuesta? no no hay respuesta ningún juez se emitió veredicto y la documentación del juicio de residencia se transfirió al consejo de indias donde cayó en el olvido desesperado abandonado por el rey al que entregó un imperio Cortés no volvería jamás a la nueva España buscando la tranquilidad se aloca en casa de un amigo en Castilleja de la Cuesta a las afueras de Sevilla allí olvidado por el emperador al que tanto había dado redacta testamento notándose ya al final del camino es un hombre vencido y agotado las heridas y enfermedades de años de batallas y conquistas le pasan factura finalmente un ataque de disentería precipita el final el 2 de diciembre de 1547 rodeado de representantes de la iglesia a la que siguió y de su hijo Martín el mayorazgo Hernán Cortés muere Hernán Cortés quien mostró una gran habilidad con los indígenas para lograr la conquista de México murió lejos del favor de Carlos V su vida fue un constante peregrinaje que no concluyó con su muerte durante cinco siglos su cuerpo recorrió ocho tumbas en cuatro iglesias de tres ciudades finalmente yace aquí prácticamente desapercibido como si su espíritu inquieto lo acompañara después de muerto el cadáver de Cortés fue exhumado repetidas veces viajando de una iglesia a otra atravesando el océano hasta llegar a la tierra en la que quería que reposaran sus huesos la ciudad de México cuando mi padre el presidente Miguel Alemán tomó posesión como presidente acababan de descubrir un par de semanas antes la tumba de Cortés en el hospital de Jesús y estaban confirmando su autenticidad en el Instituto Nacional de Antropología e Historia los trabajos llevaron medio año más y permitió ello corroborar que eran legítimos los restos también se conocían algunos detalles muy interesantes de la condición física del conquistador al momento en que murió al momento de su muerte como que ya solo tenía un diente golpes etcétera y finalmente se dispuso que los restos se inhumaran nuevamente se escogió el mismo lugar en un muro al lado del altar de la iglesia del hospital de Jesús que fue fundado por el propio Cortés en 1524 Octavio Paz tenía razón al afirmar que debemos ver a Hernán Cortés no como un personaje ahistórico sino ubicarlo en el contexto de su época y de su papel como conquistador con todos sus aspectos negativos pero también reconociendo el hecho de que con él se inicia la nueva nacionalidad mexicana mezcla de la raza mesoamericana y de los peninsulares españoles que llegaron a Veracruz en 1519 la herencia de este hombre singular se mestizó con la de los indígenas dando lugar a un nuevo país pero su historia pasó de un extremo al opuesto mientras se le alabó hasta el absurdo tras la conquista en los tiempos de la independencia se utilizó su figura como representación del autoritarismo español de la potencia europea que sometía a un pueblo mexicano ávido de libertad nacionalista y la figura del conquistador fue desdibujándose convirtiéndose en un símbolo de la opresión incluso antes de morir la historia ya había empezado a juzgar a Hernán Cortés el juicio de residencia la revisión de sus cartas de relación y los textos de los primeros cronistas comenzaron a crear a un personaje lleno de luces y sombras Cortés trascendía de lo humano para convertirse en leyenda en héroe en villano José Luis Martínez que escribió la mejor biografía que hasta hoy hay de Hernán Cortés dice que Cortés no fue héroe un conquistador que agrede no puede ser héroe pero tampoco fue rufián dice no fue rufián no era un pelado así cualquier agresivo no fue un hombre fuera de lo común quizá para entender al personaje esa sea la clave entender que Cortés por encima de su leyenda fue un hombre un hombre con virtudes y defectos un aventurero en busca de gloria un empresario en busca de riquezas un militar en busca de victorias un hidalgo en busca de nobleza a los mexicanos nos aflige nos duele esta idea de la conquista pero debemos de pensar esto la historia de la humanidad está hecha de conquistas la historia de los pueblos hay que verla hay que estudiarla hay que analizarla y hay que aceptar cómo se dio esa historia en una época violenta entre dos mundos cuyas religiones se imponían con sangre y muerte Cortés fue el hombre que sembraría la semilla de lo que hoy es México un México que juzgó al conquistador español en diferentes momentos de su historia cambiando el papel de héroe libertador a estandarte de una España de la que se quería independizar en el momento de la conquista y en el momento de la independencia es que la figura de Cortés comienza a tomar tintes distintos la conquista como un héroe y en la independencia como un villano hoy entrando el siglo XXI México debe asumir la figura de Cortés como parte inseparable de su herencia su identidad y su historia hoy hoy es una historia muy marcada ideología muy marcada para los mexicanos hoy hay una voluntad de valorizar el pasado indio el problema es que esta valorización del pasado indio del pasado azteca mexica etc se acompaga también para el francés que yo soy cuando me se acompas en ciertas ciudades a Puebla a México a Cholula etc de ver que los mexicanos dédicen los indígenas que están en train de mentir en las ruedas hay una fascinación para un mundo que ha desaparecido y en el mismo tiempo hay una voluntad de no se assimilar a los descendientes de ese mundo que son los indios de hoy para sus apologistas heroico y para sus acusadores detestable lo cierto es que Hernán Cortés simboliza el inicio del mestizaje mexicano a 500 años de la conquista en pleno siglo XXI y al margen del propio Hernán Cortés ya deberíamos asumir con orgullo nuestras dos raíces tanto la indígena como la española al llegar el momento de su muerte el Cortés heroico y el Cortés villano se unieron en un hombre consumido un hombre con luces y sombras unido para siempre a la historia de México un hombre en definitiva que nunca dejó de soñar con vivir fabulosas aventuras más allá de lo imaginable porfiando siempre con la fortuna con la fortuna Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.